Yo soy el técnico de Flimpex Argentina y hoy acá estamos con la gente de a todo color haciendo una pequeña presentación de productos, todo lo que es cola, sistemas naplit, lijas HT todo lo que es optimización dentro de lo que es el proceso del repintado automotor nosotros somos una empresa no paint, no poseemos pintura pero tenemos toda la parafernalia que lo rodea para optimizar todos los procesos dentro del taller y tenemos la capacidad y los productos para moldarnos a la necesidad de cada taller Notamos que todos los que están presentes en esta capacitación tienen muchas dudas, se acercan, preguntan están muy interesados en aprender a incorporar estos nuevos productos Si, siempre está bueno todo lo que es el refuerzo teórico porque siempre suele pasar que hay veces que tenemos un producto que es muy renombrado o es de excelente calidad pero falta ese pequeño acompañamiento del respaldo teórico para saber optimizarlo y hoy acá tuvimos todo lo que es una parte teórica y ahora después vamos a pasar a jugar y a probar los productos para que los chicos sepan cómo aplicarlos y tengan toda la herramienta y la seguridad de que una vez que compran nuestros productos ya saben optimizarlos al 100% Bien, hablabas de productos que recomendados para que tengan más vida útil Exactamente, exactamente, lo que es la vida útil de los productos siempre requiere de lo que es un mantenimiento o una pequeña técnica de limpieza, eso es lo que nos va a prolongar la vida útil de los productos porque por ejemplo si nosotros tenemos un producto de excelente calidad pero no le damos el mantenimiento adecuado pierde lo que es esa distancia o esa vida útil que podríamos optimizar manteniéndolo correctamente Bien, y en la parte práctica ¿qué van a hacer? Bien, en la parte práctica tenemos una puerta que vamos a hacer, vamos a mostrar lo que es el sistema de prepulido es un sistema de dos lijas 1500-3000 que ya directamente con esa parte vamos a tener brillo y después vamos a jugar con los pulimentos para que puedan ver lo que es calidad, rendimiento y optimización de proceso solo con estas dos lijas vamos a tener mucha reducción a la hora del pulido y por otro lado también vamos a probar dentro de lo que es Indasa la línea HT para lo que es nivelación de masillas que es un proceso reducido es una lija de alto rendimiento que vamos a usar los granos 150 y 220 para nivelar la masilla junto con lo que es el control de lijado para que puedan ver cómo jugar con los productos Y bueno, estamos viviendo una situación un tanto rara referido por supuesto a lo económico ¿Cómo podés decir que están los productos dentro de lo que es el mercado? Dentro de lo que es el mercado los productos están más que a precio además tenemos la suerte en Flippex de contar con stock siempre se trabajó pensando lo que son nuestros clientes y nosotros diseñamos todo un plan para que podamos tener la mayor cantidad de stock posible dentro de todo lo que es el tema dólar, importaciones y demás siempre tratamos de tener el portafolio lo más completo posible para no dejar a pata a nadie Bien, ¿ustedes desde dónde vienen? Nosotros estamos en Buenos Aires, en la localidad de Munro, en la provincia de Buenos Aires yo particularmente vengo del barrio de Caballito así que es un placer estar acá en Santa Fe compartiendo momentos, compartiendo charlas mostrando los productos y jugar como a mí me gusta decir Y seguramente, ¿por qué no? habrá otras próximas visitas y más capacitaciones No tengas ninguna duda, ya es la segunda vez que vengo acá y acá con los doctores ya estamos programando varias visitas así que la idea es que nos podemos ver bastante seguido Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video